buenos días y estamos con juliana ramírez cómo estás juliana bien bienvenida vamos a disfrutar de este vuelo con quindio aventurero yo soy alejandro salazar un chequeo en cámaras de 2 estamos listos julia a disfrutarlo chao i como vamos muy bien una saludadita con la manito i ¡Adiós! 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 ¿Cómo nos sentimos, Juli? ¡Muy bien! Dale, ¿cómo se piden? Pero te dejaré en el cielo. Encuentro, como nos piden. Tus manos bien arriba, es muy asovers. Siempre que tengamos veloces mamás , Ya no es el centro deouvert Lo que te llamamos, Precioso. Esto caidito cuando hay turbuencia o cambios de agua, y en este momento nos interesa la velocidad las manos relajadas podemos ir un poquito a la izquierda y luego vamos arriba y ahora vamos a ir un poquitico a la derecha más mantelo, un poquito más mantelo y manos arriba otra vez despacio, eso es